Bienvenidos madridistas, bienvenidos a más fútbol de cantera en Real Madrid Televisión. Bienvenidos al encuentro entre nuestro Real Madrid juvenil se frente al Alcalá, jornada 17 de la primera división autonómica en su grupo primero. El equipo que dirige ha hecho una gran temporada, ha ganado 10 en 16 partidos, empatado 4 y perdido 2, un equipo que ha marcado 40 goles y ha encajado 23. Un partido, bueno, de rivales que llegaban primero y segundo antes de esta jornada, pero vamos a ver los 22 protagonistas sin más preámbulos, empezando por nuestro Real Madrid juvenil se equipo que dirige Álvaro Gómez Rey, sale con Jorge Portería en la defensa con línea de 4, Roy Oreiro, Miguel y Mesa. En el centro del campo el doble pivote estará conformado por Jorge Cestero e Ethan Rigueiro y más adelantado por la derecha, Aymar, en la izquierda, Yago y los dos delanteros serán Jacobo y Humanes. Entonces el Alcalá, la Real Sociedad Deportiva Alcalá, sale de la siguiente manera, el equipo que dirige Manuel Moya Ortega con Sergio en portería, Nicolás, Daniel, Martos y Robert conformarán la saga Povo, Pablo y Marcos, en la sala de máquinas Rubén, Jaime y Jorge Bernabé. Tiro de falta detrás de la pelota, si no me equivoco está Iván Povo, gran temporada que está realizando, va a sacar el centro al punto penalte, la pelota queda dividida, cuidado, y ahí está la mano, al final por poco, la sacaba con la mano Jorge García, termina encontrándose con este tanto. El conjunto alcaladino, gol de Adrián Martos, pone el primero apenas en 5 minutos, jugada donde queda dividida la pelota dentro del área. Alcalá, y se adelanta en el marcador, bueno, pues más alicientes, más alicientes para este partido, marca Adrián Martos para el equipo alcalaino, que se adelanta más el balón, teniendo el otro, ese agarrón, va a dejar seguir el árbitro, y el Alcalá poco a poco ahí, si va yéndose hacia atrás, va a ser más complicado para ellos. Un poco friccionado el encuentro, el juvenil 0, Alcalá 1, estamos viendo un equipo, Jorge, entre líneas, espera Aymar, que va a perfilar en fila a la derecha, que bien que vio Humanes, cuidado que puede probar, le va a pegar Humanes, la pelota se va por encima de la portería, señoras y señores, llegó el juvenil sea a los 23 minutos, paro de Hugo Humanes. Eso es, buen remate de Hugo, fíjate el control que hace, y ahí el golpeo es muy bueno, con el sempeines. Y acierto para conseguir el segundo córner, jugada elaborada, el laboratorio de Álvaro Gómez Rey, el centro de Aymar, al segundo palo, le va a pegar con una volea espectacular, sacó a mano cambiada, señoras y señores, Sergio Alcolea, esta jugada tras el laboratorio de Álvaro Gómez Rey, como se gira inteligentemente a Aymar, y el que le termina, gol libre a Izan, casi se gira, gol de Izan, buscaba con el taconazo, encontrar a Londoño, la pelota atrás para Aymar, que va a enfilar el derechazo, y casi cantamos el primero, señoras y señores, la tuvo Aymar con un derechazo. ...de Sergio Alcolea, sigue llegando el juvenil, y ya hace rato, Don Juan, que buen desdoble de Miguel Perales, el central, y va a llegar a línea de fondo, quiere sacar el centro atrás a Aymar, ahí está el gol de Aymar, el gol de Aymar, la pelota se va desviada, por un defensor del Alcalá, hay córner, prácticamente en dos minutos, hemos tenido dos grandes jugadas de nuestro equipo, dos remates de Aymar, está cada vez más sed, Jorge Asestero, el taconazo espectacular, lo vio con el rabillo del ojo de Aymar Santiago, a Óscar Mesa, que va a probar de zurda, y esta vez Sergio Alcolea, se adueña de la pelota, en una jugada memorable, un triángulo. Gran jugada de Aymar Santiago, y después el remate de Óscar. Gran jugada, gran jugada de Aymar Torres, Izan, encendió el radar, y qué buen pase que le metió a Mesa, que va a sacar el centro, ¿no? Era un centro chuc. Bueno, Mesa lleva tres remates, con final chuta por dos, mira, bien entra por la banda izquierda Mesa, siempre mira, mira el control, con una técnica muy depurada. El Alcalá, ¿no? Buscando cuanto antes la portería que defiende Sergio. El mismo libreto se mete dentro del área, Caracolé, Eric Vázquez, qué buen centro para Ortega, que buscaba el taconazo, sigue viva, también llegaba Yago San Miguel, el Valle y Soletano, ahí está Jorge, la pelota atrás, para Aymar, Golazo. ¡Gol! Real Madrid empata el partido, señoras y señores, al 49, llegó desde la segunda línea y no se lo pensó, con el empeine la mandó a guardar, ajustado. Este gol que empata el partido, que va a cambiar seguro el rumbo y el devenir del mismo, y una jugada que creo que merecía el gol, sí o sí, ¿no? Primero ese remate que no llegó el tacón de Jacobo. Jorge Cestero, balón en profundidad de Yago San Miguel, a toda velocidad que aparece, Eric Vázquez se quería meter desde el vértice del área, lo marcan como puede los defensores, y es Daniel San José, que terminaba ganando el vuelo en una bonita jugada. Saliendo muy bien, saliendo muy bien ahí. De hoy jugamos, desde las 20 horas, la cuenta atrás, a las 21 metros en el terreno de juego, salta líneas de presión, por dentro aparecía. Sí, le van a hacer falta. Ya José Miguel y lo derriban. Para ver, amarilla, tiene que haber amarilla, porque son ya muchas faltas consecutivas, las de la escala, que hoy quiere el partido se pare, ¿no? Que se juegue lo menos posible, ilícito, ¿no? Pero que hay que sacar tarjeta, y aquí se la ha ganado a pulso, ¿no? Se suma a otro efectivo, está Miguel Perales. Él lo persigue por todas partes, el centro del primer palo, le queda a Miguel, le va a pegar. La pelota queda dividida. Era Oreiro, chutaba con la izquierda, lo intentaba un solvente, el siempre bueno de Sergio Alcolea. Mira, no ha podido pegarle bien. Por dentro, pelota de Jorge. En la izquierda, Yago San Miguel, que quiere triangular, con Jorge Cestero, la pisa, la masa. La puede soltar al cierre el rover, le quedó a Eric Vázquez, gol de Eric, gol de Eric, ¡golazo! ¡Gol! ¡Del Real Madrid! Que se dio, se dio la remontada en una... Que premió la insistencia de Yago San Miguel, después Jorge Cestero, dividida, y balón para Eric, que entró picante desde el primer minuto. Balón atrás para Mesa, cuando el principal decreta el final del encuentro. Ha sido todo, gana el Juvenil C, dos goles a uno. Y una victoria importantísima. Sí señor, triunfo merecido por la otra parte del Juvenil C, que ratifica porque es el mejor equipo de la categoría, ante un excelente rival como el Alcalá, pero triunfo más que merecido, el Madrid, que sigue siendo el líder. Termina la primera vuelta con 46 puntos, super líder. Ha sido un placer, Rodrigo. Igualmente, gracias, buenas tardes. Ha sido un placer estar con ustedes.